¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Yahweh, tú Elohim? Cuando creemos, cuando oramos, cuando damos gracias, ocurren cosas extraordinarias en nuestras vidas. Y eso está pasando en tu vida, Mónica. Milagros creativos en tu vida, cosas extraordinarias en ti. Sonríe, Mónica, sonríe. El Eterno, el que creó el universo, está contigo. Su amor está contigo. Su presencia está contigo. Su, aleluya, su sabiduría en ti, Mónica. Sabiduría, gracia, favor, inteligencia sobrenatural, visión. Aleluya. Bendecida, Mónica. Bendecida, Mónica. Bendecida en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua.